Desarrollo este cuento, me salgo del tiempo, escribo portales y entro Me deslizo sobre un papel, improviso la vida, ejecuto los planes Se desvanecen las jaulas cuando la música habla, escribo palabras Encapsulando las trampas, los miedos y los fantasmas Voy subiendo y bajando en la cima, la quima, él me mira, el desierto respira Entre lagunas y ruina, mi paso camina, la luna arriba Sopla el viento, suelto versos dando vueltas por el mundo Sonando alto en medio del tumulto, suena chill cuando fluyo Slow el beat de mis audífonos, así como jugando, dando vueltas en círculos Paisaje tranqui como postal, cantando aparece un portal Hazme brillar, sol de Atacama, desarma la piel que no da para más Una magia que invoque, me dibuja el atardecer Soñaré con volverte a ver, pero mientras regresaré A lugares cósmicos, para detener el tiempo Dibujar el arano, una ofrenda a los cuatro vientos Mirarse desde adentro, sabiendo lo correcto Nadie te quita las alas si las tienes en movimiento Aterrizando y saliré el sol, detrás del volcán 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 Aterrizando y saliré el sol Aterrizando y postulación Aterrizando y saliré el sol, detrás del volcán Tien 2021